La Policía Nacional ha detenido en Ceuta cuatro personas, tres hombres y una mujer, todos de nacionalidad española, presuntos miembros de una célula terrorista dedicada a reclutar y radicalizar a jóvenes y niños para integrarlos al autodenominado Estado Islámico. El Ministerio del Interior ha señalado que esta operación que ha tenido lugar en la madrugada de este miércoles ha servido para desarticular a un entramado reclutador plenamente operativo y permanente en Ceuta, que centraba su actividad en el reclutamiento de personas cada vez más jóvenes. También se ha conocido que los cuatro yihadistas detenidos tenían planes para comenzar de forma inmediata a crear células hermanas en otros países de Europa con el fin de replicar su modelo de reclutamiento centrado en el adoctrinamiento de niños para enrolarlos en las filas del Estado Islámico, según ha informado la Policía Nacional. Con estas detenciones, el número de terroristas arrestados en España desde que el Ministerio del Interior elevó el nivel de alerta terrorista 4 sobre 5 en 2015 es de 161 personas.